El Consejo Supremo Electoral, a través de un comunicado emitido el día de hoy, informa que se amplía el calendario electoral 2021, dada las circunstancias por las que atraviesan los partidos políticos de renuncias y sustitución de candidatos y candidatos para optar a la presidencia y vicepresidencia del país. La nota expresa que, en uso de las atribuciones que le confiere el artículo 173 de la Constitución Política de la República, artículos 4, 10 y 13 de la Ley 331, Ley Electoral, y en consideración a solicitud de las organizaciones políticas participantes en el proceso electoral, elecciones generales 2021, en el sentido de extender el plazo señalado en las actividades 7, 8, 9, 10 y 11 del calendario electoral y siguiendo las recomendaciones del Ministerio de Salud con respecto a la pandemia y en consulta con las agrupaciones políticas participantes acuerda. Primero, hacer modificaciones al calendario electoral en lo concerniente a subsanaciones, renuncias y sustituciones de candidatas y candidatos, extendiendo el período hasta el 26 de agosto del corriente año. Por lo que la publicación provisional de los candidatos y candidatas será el 1 de septiembre del año 2021, pasando el período de impugnaciones para la fecha del 2 al 4 de septiembre y la resolución de las impugnaciones para la fecha 7 de septiembre, publicándose de manera definitiva en la Gaceta Diario Oficial los candidatos y candidatas en fecha 10 de septiembre todas del presente año. Segundo, trasladar la fecha de inicio del período de campaña electoral para el día 25 de septiembre del año 2021. Esto se da luego de las renuncias del candidato a la presidencia Milton Arcia, quien fue sustituido por Walter Espinosa y la reciente renuncia de la candidata a la vicepresidencia, María Dolores Moncada, sustituida por Mayra Arguello, quien fue nombrada por María Ide Osuna, presidente del Partido Liberal Constitucionalista. Luisa Centeno, Noticias 12.